Mi nombre es Juan Finkelstein, actualmente vivo en la ciudad de Mar del Plata, pero en realidad soy oriundo de Capital, donde desarrollé durante la década del 70 casi toda mi actividad como militante. Yo me incorporé a la militancia a partir de una fecha muy simbólica, que es la del 17 de octubre, emparentada a 1972, en un clima de efervescencia político-social que si bien atravesaba al conjunto de la sociedad, estaba marcado básicamente por la participación, la incorporación, el desenfado de una generación que había crecido alentando una idea muy básica para el pueblo, que era el regreso de Perón a la patria. Yo soy peronista. Soy hijo de un peón rural de campo, devenido a la ciudad, que le tocó por su actividad laboral en el año 55. Él trabajaba donde posteriormente me incorporaría yo al trabajo, en lo que en aquel momento era el Ministerio de Agricultura y Ganadería. A mi padre le tocó el 16 de junio del año 55 estar en la Plaza de Mayo, en aquel trágico bombardeo llevado adelante por los aviones de la marina y la aeronáutica, básicamente. Desde esos inicios en la transmisión del hogar, fui mamando la poca formación que mi viejo me podía dar desde lo ideológico, pero que sí me podía transmitir desde su identidad y de su práctica en su trabajo y en su línea de pensamiento. Es válido recordar cómo mucha de esta gente, que proviniendo de lugares internos, de distintos lugares del territorio nacional, se incorporaban a lo que en ese momento era la posibilidad de un trabajo en la capital. Mi viejo fue uno más de estas personas. Y mamó el peronismo, que lo reivindicaba de manera personal y como representación laboral, prácticamente desde su llegada a la capital. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, de alguna manera, representó históricamente un apéndice de las decisiones estratégicas del proyecto oligárquico conservador representado en el agro y la ganadería de exportación. Reitero, Agricultura representó un espacio determinante en mantener ese proyecto. Yo me incorporo a trabajar en ese ámbito a partir de que mi padre era una ordenanza de ese espacio, de esa secretaría, en ese momento secretaría, originalmente ministerio, en el año 70. Y aquel clima de efervescencia político y social tiene una fecha que es imposible soslayar o desconocer históricamente. Primero el 29 de mayo del año 69, el cordobazo, un fenómeno de desobediencia civil, sublevación pueblada, en realidad, que contiene la decisión sindical, gremial, de los espacios básicamente fabriles de Córdoba, que desde un planteo reivindicativo abordan un proceso que ya venía en marcha. Ese proceso que venía en marcha, en realidad, a nuestro entender, arranca mucho tiempo antes, porque el pueblo en general cuya identidad política era el peronismo estaba proscripto electoralmente, recordemos esto, que en el año 55, cuando se produce primero el 16 de junio ese ametrallamiento, ese bombardeo de la Plaza de Mayo, 90 días después, en este país, esa misma gente que bombardeó a civiles en la Plaza de Mayo fue gobierno. ¿Y tu militancia empezó entonces en el trabajo? En realidad, así como el Ministerio de Agricultura era cuna de las decisiones de la oligarquía en cuanto al ahorro ganadero, también alentaba en sus espacios laborales las reivindicaciones peronistas, es decir, subyacía en ese subsuelo semiclandestino lo que era la expectativa del peronismo, ya no sólo de reivindicarlo como fuerza política y social, sino lo que era la representación más buscada por el pueblo peronista, que era el regreso de Perón a la patria. Recordemos que un año después del cordobazo, nace una de las organizaciones políticos militares de mayor trascendencia histórica en la vida política de la etapa contemporánea de nuestro país, montoneros, y nace con el secuestro, juicio y posterior ajusticiamiento de quien había sido el líder, Pedro Eugenio Aramburu, general Pedro Eugenio Aramburu, de lo que se conoció en su momento como la Revolución Libertadora, este proceso que dijimos que nace con el derrocamiento de Perón el 16 de septiembre del 55, y que el pueblo con la buena manera de categorizar que tiene llamó Revolución Fusiladora, y la proscripción del peronismo fue una constante desde el 55 en adelante. En realidad el proyecto del sistema era desalentar al movimiento popular, amordazar la reivindicación social y encarcelar a sus dirigentes constantemente. En ese marco histórico se produce un desarrollo creciente de lo que son las primeras manifestaciones a través de la resistencia peronista. Recordemos que la primera manifestación es en el año 56 en junio, con el levantamiento del general Valle junto a otro grupo de oficiales y suboficiales, Coborno y Berceta, y eso va sembrando el camino de la lucha reivindicativa del peronismo. ¿Por qué hacemos pie sobre el peronismo? Bueno, porque es nuestra identidad política. Es cierto que convergían conjuntamente en aquel momento distintas expresiones de orden reivindicativo que estaban a la izquierda del peronismo y que, de alguna manera, fueron parte de la acumulación de poder popular que se fue gestando durante la larga noche dictatorial del 55 hasta el 73. Porque en el medio también hubo otros golpes de acción militar. En el 70, este acontecimiento político trascendente, que es el juicio revolucionario Aramburu, produce una profunda connotación y conmoción en todo el ámbito nacional. Podemos decir que el pueblo peronista sintió que parte de su proyecto se reivindicaba a través de ese juicio. Un juicio, por supuesto, que fue denostado por el sistema, fue llevado adelante por media docena de subversivos que tenían entre 20 y 25 años. Recordemos que los jóvenes que conformaban las organizaciones en ese momento eran precisamente esos jóvenes, que además transmitían desde el lugar generacional y desde la idea política, una actitud y compromiso con la causa popular que lubricaba todos los espacios, se transmitía a todos los ámbitos. El 17 de octubre del año 72 ya estábamos en clima de época, esto que decimos. Nosotros en el Ministerio, de manera semi-clandestina, difundíamos a través de volantes y panfletos, no sólo la recordación del 17 de octubre del año 45, sino básicamente lo que en ese momento ya aparecía como un fenómeno posible. ¿Qué es lo que ocurre básicamente del año 70 al 72? Crece la adhesión social hacia los grupos peronistas, hacia los grupos revolucionarios en general y hacia los grupos peronistas en particular. Y ese nivel de adhesión se manifiesta fundamentalmente en ámbitos laborales y universitarios. Y empieza a conjugarse un fenómeno muy particular, que es esto de compartir la lucha entre espacios que originalmente habían encontrado contradicción histórica. El espacio del desarrollo cultural, universitario y el espacio de los laburantes. Y hay una especie de comunicación y comunidad que permite ir gestando lo que luego será el sujeto histórico de la época. Esta síntesis que representa el desarrollo político de los laburantes peronistas, a los cuales se agrega el componente estudiantil que abona desde el lugar de la cultura y del conocimiento, un nuevo tipo de militante. Como síntesis, un sujeto histórico nuevo. A fines del año 72 se da en la realidad nacional un fenómeno de eclosión y de efervescencia. El primer regreso de Perón se produce el 17 de noviembre del año 72. Por supuesto, el intento por parte de la dictadura fue impedir la comunicación del pueblo con Perón. Recordemos lo costoso que resultó para la juventud y para el pueblo en general acercarse a Ezeiza a recibir a Perón. El regreso de Perón pone un marco histórico distinto y en general nos incorporamos todos, o la mayoría de los que teníamos expectativas, a un proceso de militancia. Mi primer espacio de militancia es ese lugar de trabajo, el Ministerio de Cultura y Ganadería. Y si bien no nos desarrollamos como JTP, producto de que el grupo inicial reconocía experiencias distintas, la juventud trabajadora peronista, que todavía estaba en formación, podríamos decir. Respondía como agrupación de reivindicación laboral y sindical a la organización Montoneros. Era uno de los espacios de superficie de la estructura de la organización Montoneros. Yo me incorporo originalmente a ese espacio, pero no orgánicamente. Me desarrollo ahí hasta mediados de mayo del 73, cuando asume la fórmula triunfante Campo-Rasolano-Lima. Nosotros tomamos el Ministerio de Agricultura y Ganadería el 28 de mayo del año 73 y tuvimos el ministerio tomado durante cuatro días. Ese también fue un proceso colectivo de donde emergen masivamente, se vuelcan a la militancia de ese lugar, del espacio de laburo, muchísimos jóvenes y chicos y chicas. Yo decido pasarme al territorio, es decir, desarrollar mi práctica política en el territorio. Yo vivía en la zona de Flores, Floresta, y me busco para ir a militar una unidad básica. A fin, porque en esa época las unidades básicas eran como los bares, estaban en todas las esquinas. Espero que fuera de la línea en la que nosotros avanzábamos en cuanto a nuestra definición político-ideológica. Y voy a militar a una unidad básica que estaba en Paes y Argerich. Esto es la zona de Flores, a dos cuadras de la intersección de las avenidas Nazca y Gaona. Ahí había un grupo de militantes ya formados, que venían de una práctica muy seria, muy comprometida y profunda. Militantes de barrio, militantes peronistas, que en líneas generales no estaba encuadrada con la organización, pero respondía a la organización Montoneros. Y desarrollo mi actividad militante territorial en ese espacio. A fines del año 73 voy a participar de un censo tabacalero en Goya, Corrientes, que lleva adelante el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y durante un mes desarrollo una tarea social. En realidad íbamos a buscar datos que nos permitieran certificar quienes manejaban, básicamente como empresas monopólicas en el territorio de la yerba mate, el producto. Es decir, era una información que en realidad teníamos que conseguir. De esto se trataba la tarea. Cuando me tocó vivir experiencias interesantísimas en Goya, Corrientes, nosotros creíamos que éramos los que llegábamos para poner una cuota de política en el espacio y Goya tenía un desarrollo político que superaba nuestras propias experiencias. A la vuelta de esa práctica, de esa experiencia, sigo militando en la Capuano Martínez y llega el 1 de mayo del año 74, aquel día histórico donde en columnados vamos a recordar en la plaza de Perón y con Perón lo que era el encuentro de Perón con su pueblo. ¿Y qué era lo que decíamos? Después de 18 años volvemos a la plaza a reencontrarnos con nuestro líder. Habíamos tenido algunas diferencias. Esas diferencias habían nacido el 20 de junio del año 73 cuando también en columnados para recibir a Perón definitivamente en la patria el palco levantado para recibir a Perón estaba acopado por lo que en ese momento conocíamos como la derecha peronista o sin de Jessy Brito Lima y otra vez fuimos ametrallados por el accionar de las bandas que luego constituirían la AAA bajo la hegemonía de López Rega y seguramente con un acuerdo superior institucional. Deberíamos recordar como anécdota que después del 20 de junio del año 73 se da una profunda discusión con respecto al rol y la caracterización de Perón. Es decir, hasta ese momento los que éramos la juventud maravillosa y hablábamos de socialismo nacional compatibilizábamos en discurso y forma con Perón. Esa fecha representó el primer quiebre en este acuerdo político que supuestamente alentábamos tanto Perón como nosotros y pasamos en su momento de ser la juventud maravillosa a transformarnos en aquel primero de mayo del año 74 en los imberbes que gritábamos demandando socialmente lo que estaba ocurriendo en el gobierno popular. ¿Y después de eso cómo se da entonces tu ruptura con...? Yo rompo con... en realidad no rompo, me voy de Montoneros después de pasar a la clandestinidad nuevamente nosotros volvemos a pasar a la clandestinidad, recordemos después de recuperar el cadáver de Aramburu para canjearlo por el de Evita que era una de las premisas básicas con que en su momento había nacido la organización Montoneros uno era el regreso de Perón a la patria la restitución de Evita era otro de los puntos centrales y el juicio a los fusiladores de Valle en el 56. Yo me voy de Montoneros a fines del año 74 y al poco tiempo ingreso al ejército revolucionario del pueblo 22 de agosto que era una escisión que había nacido precisamente en el año 1973 como producto de una discusión interna en el seno del ejército revolucionario del pueblo donde un grupo de compañeros dan un debate político ideológico desde la idea de que la clase trabajadora ha hecho su experiencia de protagonismo histórico desde una identidad política y que esa identidad política ha sido el peronismo por lo tanto no reconocer ese hecho histórico y eso resulta de una gravedad muy gruesa El ER22 de agosto nace como producto de esa discusión en el seno del ER Me incorporo al ER22 de agosto y soy derivado a un ámbito del aparato del ER22 de agosto que es el aparato de documentación y desarrollo una práctica política en ese ámbito Durante el año 75 empieza a recrudecer el enfrentamiento que ya era una constante no sólo entre la derecha peronista que había corporizado o había tomado el rango de la AAA de la Alianza Anticomunista Argentina conducida institucionalmente desde el ámbito del Ministerio de Bienestar Social a través de la figura de López Rega y por supuesto con complicidades institucionales superiores Este accionar armado por parte de representantes institucionales del Estado tenía su correlato por supuesto en la reacción de las organizaciones políticos militares populares En ese contexto en el año 75 la cotidianeidad del proceso de confrontación político-social era básicamente en el terreno militar Recordemos que hay un hecho determinante en el año 75 que es el recambio en la conducción del equipo económico de quien hasta ese momento era presidenta que era Isabel Martínez de Perón sucesora a la muerte de Perón y asume como ministro de Economía un hombre que se llamó Celestino Rodrigo que fue el autor de un acontecimiento económico de trascendencia que significó la implementación de lo que luego se conoció como el Rodrigazo una devaluación extrema de la moneda y una serie de decisiones económicas que pusieron al conjunto del sindicalismo incluida la CGT en situación de confrontación con esas decisiones institucionales del gobierno de Isabel Martínez de Perón El 75 encuentra básicamente a la sociedad en un estado de conflicto no buscado por un lado el accionar del terrorismo de estado ya se implementaba desde el gobierno de Isabel Perón y por supuesto el accionar de las organizaciones político-militares también en ese contexto es que se da esta mención que hacíamos recién referencia donde hasta el sindicalismo representado por la CGT se enfrenta con las decisiones institucionales del gobierno en cuanto a la confrontación con el plan de Celestino Rodrigo y se produce lo que se conoce como el rodrigazo ese disculpame en ese contexto digamos cuál es la intervención digamos del ERP-22 de agosto no en realidad las organizaciones habían pasado todas a la clandestinidad primero el ERP había sido ya durante el año 74 declarado ilegal por parte creo que todavía Perón en vida y Montoneros pasa como decisión propia a la clandestinidad antes de fines del año 74 esto que decíamos recién en el momento de la recuperación del cadáver de Aramburu para canjearlo por el regreso definitivo de Evita a la Patria las organizaciones básicamente lo que tenían mantenían su desarrollo en los trabajos básicamente sindicales y en los ámbitos pero todos los militantes de las organizaciones habían pasado a la clandestinidad porque en realidad lo que ocurría era que los militantes de superficie ya eran cotidianamente secuestrados y desaparecían o eran directamente acribillados a balazos y aparecían sus cuerpos en distintos lugares tanto del ámbito de capital como del cono suburbano esto de cualquier manera no solo alcanzaba a ese espacio geográfico sino en realidad a todo el territorio nacional recordemos que ya habían sido muertos Ortega Peña el padre Mujica es decir la triple A ya asolaba básicamente fundamentalmente el ámbito de capital porque en el ámbito de capital era donde se concentraba el grueso de la efervescencia militante tenía un desarrollo nacional pero el accionar más más serio y el enfrentamiento más cotidiano se daba en el ámbito de capital federal ¿y en los meses previos al golpe y en el golpe de estado cómo era tu situación? en realidad nosotros yo paso a ser totalmente clandestino después del golpe es decir operaba en la clandestinidad como parte de la organización pero todavía mi apellido legal mi situación de legalidad no había sido vulnerada esto ocurre después del 24 de marzo del 76 yo vivía el tiempo previo al golpe se vivió con la insensatez política de creer que era beneficioso un golpe que pusiera al enemigo en su responsabilidad dictatorial y encolumnara nuevamente al pueblo detrás de la adhesión al proyecto popular un análisis muy muy superficial de lo que en realidad debían ser las mejores condiciones para el pueblo para nosotros y para el futuro y además una subestimación en cuanto a la capacidad operativa y militar del accionar represivo es decir nosotros creíamos que visualizar al enemigo ejerciendo las funciones desde la representación dictatorial nos iba a generar un cuadro más beneficioso por parte de la sociedad en su conjunto cometimos errores serios y profundos y hay un hecho conjuntamente con los que cometimos todos que es muy significativo y que de alguna manera muestra un desenlace a futuro de lo que va a ocurrir el 23 de diciembre del año 75 el ejército revolucionario del pueblo intenta acopar el regimiento de viejo bueno en monte chingolo y el grueso de los compañeros que participan de esa operación son abatidos la operación había sido activada era conocida por parte de los sectores de inteligencia del ejército y los compañeros que intentan asaltar el cuartel eran esperados por el ejército y hay un desenlace trágico para los compañeros del ERP recordemos que en ese momento existía un foco de desarrollo revolucionario por parte del ERP en Tucumán donde estaba centralizado su esfuerzo y donde la organización Montoneros acuerda en ser parte de la logística en el accionar en Tucumán de hecho algunos compañeros de la organización Montoneros mueren en Tucumán además del jipias al sogaray mueren en Tucumán un compañero que se llamó Carlos Lebrón que el 17 de noviembre del año 1972 cuando por primera vez regresa Perón a la patria junto al compañero Julio César Urien ambos guardiamarinas sublevan la escuela de mecánica de la armada el compañero Lebrón murió en Tucumán fue asesinado por miembros de un grupo de tarea que lo conocían y lo reconocieron en la ciudad de Tucumán y lo mataron inmediatamente En realidad yo paso a la clandestinidad a partir de la caída de la casa que yo ocupaba en zona norte de provincia de Buenos Aires muy próximo a la estación Cetrángulo en la zona de Olivos por ahí yo vivía como miembro de la organización en una casa alquilada por la organización una noche en fines de julio del año 76 llego a mi casa y estaba acopada la casa por fuerzas en principio represoras policiales y en conjunto consigo escaparme junto con un compañero y bueno de esa zafamos yo paso ya directamente a la clandestinidad en extremo porque si bien funcionaba como militante clandestino ya ahí había sido vulnerada mi identidad personal es decir los servicios acceden ya directamente a conocer mi identidad y por supuesto iba transitoriamente fui rotando hasta que nuevamente me hice de un espacio físico en el ámbito en capital donde fui a vivir primero viví transitoriamente en la casa de algunos compañeros y después volví a tener un espacio de funcionamiento personal en un departamento que alquilé yo militaba en ese momento lo único que quedaba después del golpe y de mediados del 76 en adelante en el ámbito de capital del Ero 22 de Agosto era el cuartel central del Ero 22 de Agosto que funcionaba en La Valleja a una cuadra de la avenida Corrientes ahí funcionaba nuestro ámbito ese era un espacio donde funcionaban los aparatos documentación el aparato militar imprenta propaganda y algún espacio mínimo más ese era el último lugar de reserva que tenía el 22 de Agosto en el ámbito de capital y del cual yo formaba parte el responsable era un compañero que fue levantado el día de las Pascuas del año 77 Omar Lauría el Chango un compañero histórico del Ero que desapareció en manos del servicio de inteligencia naval en el altillo de la ESMA conjuntamente con el resto de los compañeros que caen el 21 de mayo del año 77 en una confitería en la zona de Belgrano caen Pedro Pancho y Pablo y consiguen en ese momento salvarse dos compañeras que eran parte del ámbito esto ocurre a mediados del 77 yo caigo detenido y voy a parar a manos del servicio de inteligencia naval que era el mismo servicio que había tenido detenido a mis compañeros y que funciona funcionaba en esa época en el espacio de la ESMA pero en la parte superior de donde estaban Capuche y Capuchita hay un altillo donde operaban el servicio de inteligencia naval la prefectura y algunas otras fuerzas represivas de menor envergadura que ejército o marina ¿A qué fecha te secuestran? A mí me secuestran a mí me levantan el 29 de junio del año 77 y primero soy correctamente tratado es decir quienes me detienen no tenían mucha información al respecto con respecto a mí en particular hasta que aparecen los miembros del servicio de inteligencia naval que si me conocían no es que me conocían físicamente pero si tenían información y esto que ellos agendaban o tenían como material de investigación que era una carpeta personal que en una oportunidad a mí me la mostraron arriba de un escritorio para simbolizar lo que ellos sabían de mí uno de los miembros del servicio de inteligencia me dice textualmente yo de vos sé todo y así era en realidad habría que hacer una caracterización de cuál era el trabajo pormenorizado si bien originalmente no sabían cómo hacer su tarea a lo largo de los años habían aprendido sistematizaban la información la agendaban la procesaban la acotejaban la chequeaban y la pormenorizaban en absoluto totalizaban un cuadro de cada uno de los militantes que buscaban en ese contexto este yo soy alojado en una situación de no digamos de legalidad pero de semiclandestinidad es decir yo no soy alojado en la ESMA a mí me me ubican primero durante unos días en el regimiento de patricios que está próximo al cuerpo uno de ejército en la zona de Palermo este y ahí permanecí unos días hasta que en un momento determinado no nos pusimos de acuerdo con la gente del servicio de inteligencia naval y durante tres días estuve desaparecido no creo que haya sido en el mismo lugar en realidad resulta difícil establecer en qué lugar lo concreto es que del lugar que originalmente me habían asignado me sacaron y durante tres días permanecí en otro espacio transitoriamente también porque en realidad es decir me asignaron a un pabellón de un espacio de celdas siete ocho celdas contiguas donde yo estaba solo y de noche me sacaban este al tercer día obviamente eran los mismos miembros del servicio de inteligencia naval al tercer día este vinieron a verme obviamente las condiciones eran otras yo estaba mal y me propusieron bueno algún tipo de acuerdo en realidad lo que me propusieron era que le entregar un compañero yo no estaba dispuesto a entregar a nadie era poco lo que quedaba realmente estábamos diezmados pero yo conservaba el compromiso original que había tenido siempre y que por ahí desde cierta limitación ideológica no podía descifrar en términos de mayor pureza pero ese compromiso estaba dispuesto a mantenerlo y bueno me forzaron a que acordara entregarles a un compañero que ellos estaban buscando un compañero de una trayectoria conocida un compañero que venía de la etapa anterior en realidad yo simulé entregarle al compañero el compañero por supuesto hoy vive consiguió en ese momento exiliarse y por suerte salvó la vida y después de eso para sustanciar el acuerdo me dijeron que me iban a hacer un juicio militar y fui sometido a un juicio militar conformado por un tribunal militar que me condenó y me derivó a una a una cárcel donde pasé casi seis años detenido pero en condiciones donde al menos comparado como la pasaron mis compañeros yo estuve de vacaciones porque podía ver el sol respiraba ¿en qué cárcel estuviste? yo estuve en la unidad 21 una cárcel que estaba en los fondos de la unidad penitenciaria 19 que se conoció como el instituto de resocialización nacional instituto de resocialización así se llamaba que le sirvió ¿en dónde? disculpa en esa isa en los fondos de la unidad penitenciaria número 19 había una especie de campito de concentración pero era una construcción cómoda donde albergamos o se albergaron en el momento de máxima población 44 compañeros ese espacio sirvió sirvió como publicidad para la dictadura es decir era un espacio que la dictadura tenía blanqueada para exhibir formalmente cómo se protegía o cómo de alguna manera vivían los delincuentes subversivos en ese lugar así se nos conocía BDS Banda de Delincuentes Subversivos así nos llamaba la dictadura repito la población de máxima de ese campito fue de 44 compañeros lo que recuerdo hasta el 83 la diferencia está en que yo había el tribunal militar me había juzgado a mí por una serie de hechos y operaciones por los cuales me habían dado una condena de 25 años y en el año 81 por las mismas causas soy derivado mis causas son derivadas a los tribunales federales y toman participación en las distintas causas de los distintos hechos Eduardo Federico Marcuar del juzgado federal número uno Martín Anzuategui Jacinto Dibur un juez más del fuero federal del ámbito de capital y un juez de de la ciudad de Dolores también del del fuero penal federal y en circunstancias de dictarse mi condena a fines del año 72 el juicio había sido concentrado en el juzgado de Eduardo Federico Marcuar secretaría de Eduardo Podecido secretaría número uno en el momento en que me dan una nueva condena surge la amnistía del 24 de diciembre del año 82 que liberaba a 82 detenidos políticos entre los cuales yo estaba como la condena no estaba firme hubo una especie de disputa jurídica es decir si entre si era válida la amnistía o cabía que me aplicaran la nueva condena sumada a la anterior este en un momento determinado Marcuar entendió que cabía condenarme intentó sumar las dos condenas y después por algún motivo algo ocurrió porque la cárcel en la que estaba yo en ese momento con los compañeros que fueron quedando a fines del 82 que ya eran pocos eran 26 o 27 el grueso había sido liberado había sido levantada la cárcel entonces yo quedaba detenido quedé detenido solo en un en un pabellón de la cárcel donde estaban los compañeros comunes en la 19 y ahí quedé alojado como preso político solo a los pocos días se produjo un un reacomodamiento de la decisión judicial y me avisaron que me iban a dar la libertad una vez que salís y ya en democracia digamos como digamos te reinteresas no sé decir qué haces el dolor de la derrota es una herida que sobrevive y no se pasa nunca pero cuando yo salgo en libertad el dolor del país que existía resultó tan gravitante como todo lo que después seguí manteniendo como sensación cuando yo salí en libertad creía que era posible encontrar un país similar a aquel que había conocido hasta el 77 y era otro país durante un un tiempo relativamente corto yo me vuelco decididamente a a buscar un un espacio de de canalización de angustia o algo y me pongo a laburar desde desde la mañana hasta la noche y en el año 84 me reincorporo a la militancia yo volví a vivir en realidad fui a vivir a Villa Lugano y en la zona del complejo de Piedra Buena se había armado los compañeritos nuevos habían armado una unidad básica que se llamaba Dardo Cabo y me incorporé por supuesto a ese espacio de militancia que de alguna manera era un un ámbito vinculado a la reinserción del peronismo revolucionario que no era otra cosa que lo que quedaba suelto de la organización Montoneros y milité durante casi dos años en ese espacio fuimos a la disputa electoral como parte de lo que se conoció como la renovación peronista cuyas cabezas visibles eran los nunca bien ponderados Menem Dualde De la Sota y en el ámbito de Capital Carlos Grosso con ese con ese espacio político dimos una una disputa electoral y conformamos lo que fue la lista 59 en el ámbito de Villa Lugano y le ganamos por 100 votos una elección a Lorenzo Miguel Lorenzo Miguel nunca se había presentado una elección en el año 86 cuando eso que se conocía como los maricales de la derrota producto de lo que había sido la derrota electoral del año 83 se encontraban acusados recurrieron a la figura de Lorenzo Miguel que era del lugar del Lugano para garantizar la posibilidad de triunfo electoral bueno nosotros conformamos una alianza con el resto de las agrupaciones que formaban parte del peronismo dimos la batalla electoral y le ganamos el apoderado de nuestra lista en aquel momento era Alberto Fernández jefe de gabinete posteriormente del gobierno de Néstor Kirchner yo seguí militando en ese espacio hasta el año 86 que tuvimos una discusión más profunda con Mario Eduardo Firmenich conducción de la organización Montoneros vuelto a la Argentina preso en devoto después de pasar por el consulado de Brasil y básicamente lo que ocurrió fue que tenía la la inquietud de subordinar al conjunto del peronismo revolucionario nuevamente a su liderazgo y nosotros entendíamos que era necesario revisar la historia para poner las cosas en su lugar y que en todo caso a él como responsable conducción número uno de la organización Montoneros le cabía alguna responsabilidad política con respecto a decisiones que habían sido tomadas post dictadura me voy de la Capuano Martínez y transito algunos espacios del peronismo no vinculados al espacio del peronismo revolucionario un espacio que por otro lado se diluye al poco tiempo no consigue hacer pie porque se había modificado básicamente la práctica política de la agrupación yo me vengo a esta ciudad que habito desde el año 92 como fruto de una decisión personal y alrededor del año 94 asisto a los ámbitos de lo que era en ese momento la recordación de los 24 de marzo me acerco a los organismos digo quien soy por supuesto los organismos me recepcionan y empezamos a conformar un espacio básicamente centrado en lo que eran las actividades de los organismos de derechos humanos en aquella etapa que es diferente a la actualidad es decir tenían básicamente una necesidad de demanda histórica con respecto no solo a a enjuiciar porque en ese momento era una propuesta que nos superaba si bien lo que había sido el juicio a las juntas por parte del alfonsinismo había generado un hito histórico ese proceso se agotó con el indulto y la caducidad y las leyes de obediencia debida y punto final a mediados de los 90 nos encuentra en el momento de mayor influencia de esto que se conoce como el neoliberalismo y que nosotros seguimos llamando el proyecto oligárquico conservador que se implementa desde el lugar más perverso porque en realidad el menemato lleva adelante su proyecto emparentándose con la identidad política peronista y esta actitud de perversidad política lo pone en en un paralelo y en complemento de lo que fue la dictadura es decir la etapa de los 90 y el menemato nosotros sosteníamos en aquel momento que cuando el menemato se agotara como instancia administrativa de gobierno las secuelas del menemismo iban a perdurar como estadio subcultural durante mucho tiempo y creemos que todavía algo de eso hay en ese momento armamos en Mar del Plata junto a tres compañeros oriundos de acá Marta García de Candeloro Emilce Moller y Eduardo Miranda un ámbito que luego sería una agrupación que intentaría contener al conjunto de los militantes que habían sobrevivido a la dictadura en ese marco una de las primeras actividades políticas que tenemos es un hecho que tiene trascendencia porque conseguimos que Carly Eslepoi Carlos Eslepoi es el abogado de la querella en España que llevó adelante los primeros a partir de la de la declaración de Silingo la primera parte de los juicios por la verdad y la reconstrucción Eslepoi viene en el año 97 creo a la Argentina y nosotros conseguimos que venga a Mar del Plata una de nuestras primeras actividades fue esa y eso generó un espacio de mucha difusión de la actividad y crecieron numéricamente los ámbitos de aproximación a una nueva militancia muchos de los compañeros sobrevivientes se reinsertaron a esos espacios y a posteriori de eso creamos la agrupación que aún sobrevive con este nombre que se llama Rodolfo Walsh fuimos parte sistemáticamente de las denuncias con respecto a las violaciones de los derechos humanos por parte de la estructura dictatorial formamos parte de los juicios de los primeros juicios por la verdad y por supuesto mantenemos de manera constante con continuidad histórica el mismo compromiso de siempre en esta etapa encontramos que hay una cobertura que nos permite profundizar y avanzar fundamentalmente en la demanda no sólo de la investigación de los juicios sino básicamente de las complicidades que en los distintos ámbitos como protagonistas o como cómplices tanto sociales como culturales judiciales y económicas fueron parte del proyecto dictatorial en realidad hoy decíamos casualmente en un programa de radio con respecto a la dictadura que difícilmente pueda ser caracterizada como militar o como cívico o como eclesiástica o como judicial en realidad una dictadura necesita un determinado consenso y articulación social de distintos ámbitos que le permita avanzar en su proyecto más lo que fue el terrorismo de Estado que a nuestro entender no empieza no amanece el 24 de marzo de 1976 se fue gestando desde antes y hubo acciones por parte del Estado que tuvieron la metodología del terrorismo como anécdota vale recordar que la noche del 24 de mayo de 1973 en una de las celdas en las que habría de ser liberado un compañero nuestro dos oficiales superiores de la marina se acercaron para decirle mira esto no termina acá esto recién empieza si nosotros tenemos que matar 300 3000 o 30.000 los vamos a matar esta conclusión a la que nosotros llegamos nos tiene que hacer usar básicamente la capacidad de la experiencia y entender que si bien este es un proceso histórico largo es válido construir consensos sociales para disputar desde un proyecto político colectivo el poder muchas gracias Juan no no gracias a ustedes por la invitación y estamos a sus órdenes gracias Gracias.